¿Vamos con la respuesta número 2 de este tarot? Dale, dale, dale. Si elegiste la número 2, chon, 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 chon. ¡Ah! El 4 de oro. Bien. Las energías del oro están representando a la Tierra, a la materialización. A ver si lo llegan a ver ahí el simbolito de Capricornio, por supuesto. Bueno, esta carta te está representando algo a nivel material. Hay algo de lo material que se está concretando, que se te va a concretar. Puede ser, fíjense, ¿no? Puede ser que estés en algún cargo ocupando una posición, haciendo el trabajo, lo que sea que a vos te guste, lo vas a estar logrando, ¿sí? Siempre y cuando sea algo que vos deseas. Porque Capricornio sabe hacia dónde va, ¿sí? Es la cabrita que comienza a escalar. Recuerden que es el signo que viene después de Sagitario, la carta número 1, ¿no? Entonces, acá uno planea, planea, planea. Acá, concreta. Así que, muy bien. A concretar. Me contaste, me dejaste en los comentarios, ¿qué es lo que concretás? En breve, en breve, la respuesta número 3. De repente, la respuesta número 3. ¿Vale?